Alex Rodríguez dedica importantes palabras a la medallista de oro, Marileidy Paulino. ¿Qué especial tiene esta visita de Alex Rodríguez? Bueno, de verdad que estoy regresando ahora de la Olimpiada en París y de verdad que me dio mucho orgullo ver el país de nosotros representando tan bueno con tatuada antleta, varón, hombre y mujer representando el país de nosotros, Santo Domingo, tan bueno, buena representación y con mucho orgullo, como decimos aquí los merengueros. Exacto. La medalla de Marileidy. Sé que la felicitaste y todo, pero desde el punto de vista de un ex atleta, lo que significa una medalla olímpica, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo ves a Marileidy? ¿Qué decirle a Marileidy ahora? Bueno, de verdad que muy orgulloso. Cuando tú juegas así como un París y representas al país con los mejores atletas del mundo, de verdad que estoy muy orgulloso y ojalá que lo hagas de nuevo en el 28 en Los Ángeles. Señores, ahí estuvieron las palabras que Alex Rodríguez, un astro de nuestro país, le estuvo dedicando a la medallista olímpica Marileidy Paulino. Alex Rodríguez, que ustedes saben que conectó 696 cuadrangulares y si no es porque el equipo, los Yankees y la MLB lo sacan del béisbol, fuese un miembro de los 700 cuadrangulares, de ese exclusivo grupo de jugadores que han conectado 700 cuadrangulares. Un hombre que siendo shortstop llegó a conectar más de 50 cuadrangulares, un excelente bateador, un excelente atleta, dedica palabras importantes a nuestra medallista Marileidy Paulino, la cual estuvo ganando medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024. Y Alex Rodríguez, señores, tomó de su tiempo para ir a ver a los atletas dominicanos y estuvo apoyando a los señores desde la grada con la bandera dominicana. Sin lugar a dudas, Alex Rodríguez en otros momentos ha sido fuertemente criticado en el país por el asunto de su nacionalidad estadounidense. Pero sin duda, señores, que ya Alex Rodríguez es un hombre que está más maduro y está resaltando la dominicanidad cada vez que tiene el chance. Lo hemos visto en diferentes escenarios con su bandera dominicana y se siente orgulloso de ser dominicano. Y para los que tienen dudas, señores, la madre de Ale, la señora Lourdes, vive en Piantini, en un apartamento que Alex Rodríguez hace mucho tiempo le regaló y nunca, señores, ha dejado de tener vínculo con la República Dominicana. De verdad, que excelente mensaje de Alex Rodríguez para nuestra medallista Marilady Paulino. Mi gente, dejen sus opiniones con respecto a este mensaje que envió Alex Rodríguez a nuestra medallista Marilady Paulino y a los demás atletas. Espero sus opiniones en la caja de los comentarios de este video. No se olviden de darle like, de compartir, pero sobre todo de suscribirse a este canal y de activar la campanita de las notificaciones para que ustedes se mantengan totalmente informados de todo lo que acontece en el mundo de los deportes. Gracias. 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 Gracias.